Más información www.mesmerism.info 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿USE Pients. En tus grandes contiendas, ¿como tropiezan la razón con la escritura? ¿Cómo me destroza el corazón? ¿Cómo me tortura? ¿Cómo este maldito pacto nos ha dolido? Ya tendréis razón. Quizás esta tierra es below. Pero yo sé. Que con lo firmado, mi pueblo nos entrega, aunque de alguna manera su libertad sea entre y capítulo. Perdonad, señor, pero... ...dispuestas las cosas, si no hiciese caso omiso a tus juicios y te sometieses a lo pactado en este pergamino... Pero, ¿quién crees que eres para el castillo berrendido? Loco cristiano, si pudieras ver cómo levantaremos el islamismo. ¿Cómo? ¿Cómo alcanzo a leer ya la guerra en tus labios desabridos? ¡Mi superviviente revivido! ¡Y un paso más! ¡Como fruta madura caerá velejuzar sobre mi mano! ¡Antes del amanecer! ¡Hermanos! ¡Sólo quieren guerra! ¡Muerte al enemigo! ¡Cristianos! ¡Guerra por guerra! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra por guerra! 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 ¡Gracias! 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 Los cuerpos sin vida reflejan una imagen dantesca. El olor de la muerte invade el lugar. El embajador Moro cae al suelo consternado. Las puertas del castillo se abren y el embajador cristiano mira a su alrededor. La desolación le invade. Intenta ayudar a sus soldados. Las imágenes inundan sus ojos. La mano amiga del capitán le reconforta. La desolación era un grupo de la cabello de los pernas. La desolación le sigue abren. No hay un grupo de los pernas en su interior. La desolación se largó con el baño con las luces. Quase una de las muertas. Las lágrimas están en la mitad. Los pernas están en el momento. Las las muertas son las muertas que se les hananderon. Aún la tengo tomada, dentro de tus piedras, esa sangre que debía mandarte en mis piedras. Los deseo todas las fuerzas. 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 Los deseo todas las fuerzas.